Real Garcilaso en Huancayo cayó derrotado 2 a 1 frente a la Universidad de Chile Aquí Santillán con la pelota, se viene por izquierda el hombre de Garcilaso, echa el centro y el Cachi Ferreira Anotando al minuto 36, Víctor Ferreira el paraguayo el 1 a 0 para la máquina celeste Pero este golazo de tiro libre de Ramón Fernández, minuto 40 nada que hacer para Carranza Era el 1 a 1 y al minuto 79 va a aparecer Enzo Gutiérrez de cabeza para vencer el arco peruano Gran victoria de la U de Chile en Huancayo